Actuó pues muy agresivamente, su acción era igual a eso. We the jury find us follows as the count one and the water. Empiezo a escuchar gritos, siento un golpe que me vea en una camioneta. No, no, sin querer, pero fue una... Una nueva y desesperante noticia envuelve a la familia Lyle, pues recientemente se supo que Pablo Lyle continuará en la espera de conocer su futuro legal. Esta experiencia ha significado un dolor muy profundo. ¿Cuánto tiempo lleva privado de libertad? ¿Dónde lo tienen actualmente? ¿Cuándo será finalmente su juicio? Son algunas de las preguntas que circulan en la actualidad. Esto ha impactado a dos familias y a toda la gente cercana a ellos. Recordemos que la tarde del 31 de marzo del año 2019, luego de unas vacaciones familiares, el intérprete se dirigía con su familia al aeropuerto de Miami, Florida, cuando justamente sucedió un altercado de tráfico que se complicó. Sentimos, honramos y lamentamos. Y en las imágenes de las cámaras de seguridad se observa cómo el actor está en contra de un hombre quien queda tendido en el suelo. Y luego se conoció que dicho hombre de origen cubano había perdido la vida cuatro días después de este hecho. Que Dios nos fortalece a todos los que estamos transitando esto. Y fue entonces cuando las autoridades de Miami obligaron a Pablo Lyle a volver a los Estados Unidos. Sin embargo, este pasado lunes se pospuso la audiencia donde se dictaría la presentencia del actor mexicano. Y se contemplaba que durante el proceso que se celebraría el pasado 14 de noviembre, la jueza permitiría que Pablo y su defensa legal expusieran los motivos por los cuales consideran que el proceso anterior estuvo mal manejado. Sin embargo, como esta situación no se efectuó, será dentro de 15 días cuando se lleve a cabo una nueva audiencia. Por su parte, Silvia, la hermana de Pablo Lyle, se pronunció por primera vez sobre lo que han vivido como familia por esta situación. Y casi entre lágrimas intentó reflejar lo que sentían en estos difíciles momentos. Mientras que la nueva audiencia ante el tribunal presidido por la jueza del circuito Marisa Tinkler Méndez tendrá lugar el próximo 28 de noviembre. Y será allí donde se espera que finalmente se dé a conocer el tiempo estimado que Pablo Lyle podría pasar en el centro de seguridad. Recordemos además que la jueza había fijado como fecha de entrega del reporte de la sentencia entre el 26 y 28 de octubre. Y la condena que se le impondría al famoso actor es de 9 a 50 años privado de libertad. Y es que lo cierto del caso es que el jurado no creyó que él hubiese actuado en defensa propia como aseguraron sus abogados. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.